Música Solo en la Escritura está Nuestra gran seguridad Cielo y tierra Desde Radioluz a las Naciones Nos unimos en un canto de alabanza y adoración A nuestro Señor y Gran Salvador Jesucristo En honor a todos los mártires Que nos dejaron un gran legado de valor y fe Hombres de los cuales el mundo no era digno Como la propia palabra de Dios atestigua de ellos Con motivo y en recuerdo a uno de ellos Que nos dejó la Biblia en la lengua de Cervantes Y que hoy podemos gracias a Dios Y gloria a Él por ello Albergar este gran tesoro en nuestras manos y corazones Quijotes de una santa cruzada Sembradores de la palabra pura de Dios Que es la verdad Honor a vuestros nombres Indirectos luchadores Que os unió el sacrificio con la inmortalidad Y nosotros Simiente de aquellos peregrinos Que por ellos pasamos por más suaves caminos Contemos su victoria Trencemos nuestras manos Gloria Gloria a Dios por los mártires de nuestra causa hermanos Quiero Señor que mi cantar piadoso Te glorifique Y que la verdad divina Haga triunfar con tu poder glorioso Sobre las almas que el error domina Haz oh Señor que el hombre irreligioso Abrace tu evangélica doctrina Y que en España Mi patria amada Se vea por tu luz iluminada Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión Solo a Dios Sea la gloria Solo a Dios Las cinco solas Las cinco solas Las solas de la reformación protestante Son una serie de doctrinas Sostenidas por teólogos y el clero Para ser el centro de este periodo de cambio De la iglesia cristiana del occidente Cada sola del latín Que significa solo o únicamente Representa una creencia principal Sostenida por los reformadores del siglo XVI En contraste con las enseñanzas De la iglesia romana católica El número preciso de solas varía Pero es común una lista de tres o cinco Las solas no fueron puestas juntas sistemáticamente Sino hasta el siglo XX Pero sola gratia y sola fide Fueron usadas por los reformadores mismos Por ejemplo En 1554 Philip Melanchthon escribió Sola gratia justificamos Es sola fide justificamur Solo por gracia uno es justificado Y solo por fe somos justificados Todas las solas Aparecen en varios escritos Por los reformadores protestantes Pero no todas aparecen en un mismo lugar En las tempranas referencias a las solas Tres fueron típicamente mencionadas Escritura sobre tradición Fe sobre obras Y gracia sobre mérito Cada uno de estos tres pares de términos Intenta sobresaltar Cómo la doctrina protestante Es diferente de la doctrina católica Sola escritura Solo por escritura La frase sola escritura O solo por escritura Acierta que la Biblia debe determinar Tradiciones e interpretaciones de la Iglesia Todas las prácticas y doctrinas de la Iglesia Deben estar en unidad con doctrinas de la Escritura La palabra de Dios divina e inspirada Este principio acierta que la Biblia Tiene que ser interpretada por sí misma Con un pasaje de escritura Siendo de uso para la interpretación de otro pasaje Eso muestra que la Biblia Es un sistema unificado de verdad Así como de la revelación de verdad Las doctrinas y costumbres de la Iglesia Deben alinearse con la palabra de Dios Solo entonces pueden ellas ser aplicadas Con seguridad de la aprobación de Dios Y de su confiabilidad Sola fide Solo por fe Las dos palabras en latín Sola fide Traducidas solo por fe Declaran que obras buenas No son el medio por el cual la salvación se obtiene Ni tampoco son requeridas o aceptadas por Dios Para dar salvación Sola fide Es la enseñanza que justificación Entendida en teología protestante Como ser declarado justo por Dios Es recibida por fe solamente Sin la necesidad de obras buenas En parte de la persona que cree Obras buenas son observadas Como las pruebas de fe que salvan Ellas no determinan la salvación El lado católico del argumento Está basado en Santiago 2 Versículos 14 al 17 ¿De qué aprovechará Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana Están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz Calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias Para el cuerpo De que aprovechan Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Al entender Sola fide Es importante tener en mente La diferencia entre las nociones católicas Y protestantes de justificación Ambos grupos están de acuerdo Que eso significa una comunicación De los méritos de Cristo a los pecadores Martín Lutero usó la expresión Simul justus e pecaton A la misma vez justificado Y uno pecador Más, sin embargo Católicos ven justificación Como una comunicación De la vida de Dios a un ser humano Limpiándolo del pecado Y transformándolo En un verdadero hijo de Dios No es simplemente Una declaración como justo El alma es objetivamente justificada El punto de vista protestante En contraste Es que justificación Es enteramente el trabajo de gracia de Dios Buenas obras son el resultado De la justificación de Cristo Habiendo sido recibida por fe Ellas son la evidencia De tal justificación Siendo imputada al creyente por Dios Es sólo así Que como una persona justificada Que uno tiene la habilidad De hacer algo que es aceptable Bueno O justo A la vista de Dios Sola gracia Sólo por gracia La idea que los méritos De una persona son excluidos De tener parte en la salvación Es expresada en las palabras Sólo por gracia Salvación viene de gracia divina El favor no merecido de Dios Y no como algo ofrecido a cambio O sacrificado por el pecador Salvación es un regalo Una bendición no merecida de Dios Pero por razón de Jesús Aunque los protestantes y católicos Están de acuerdo Que la gracia es verdaderamente Y siempre un regalo de Dios Hay dos conceptos relacionados En el cual Ellos son diferentes Primero Como enseñan los protestantes Dios es el único actor en gracia Gracia es suya Y siempre salva sin ninguna Contribución del hombre Segundo El hombre no puede Por ninguna acción propia Actuar bajo la influencia de gracia Cooperar con la gracia de Dios Para meritar más grandes gracias Para él mismo Lo cual es lo que La iglesia romana católica enseña La doctrina de sola gratia Acierta monerguismo divino en salvación Dios actúa solo para salvar al pecador Donde quiera que una pequeña cantidad De responsabilidad de salvación Le queda al pecador Sin erguismo opera Y la salvación Ya no es por la gracia de Dios solamente Solo a Dios Sea la cruz Solo a Cristo O solo Cristo Solo Cristo O a través de Cristo solamente La expresión Solus Christus significa solo Cristo e indica que Cristo es el mediador exclusivo entre Dios y el hombre. En otras palabras, no hay salvación a través de nadie más, en cuenta de intervención o intercesión de ninguna otra persona, aunque sea rector, obispo o papa. La rendición de la frase es solo Cristo, porque salvación es por Cristo solo. Esta sola de la reformación rechaza sacerdotalismo, un término que significa que no hay sacramentos válidos en la Iglesia sin los servicios de un clérigo propiamente ordenado. La mayoría de las denominaciones protestantes entienden que la Biblia enseña que hay solo dos ordenanzas continuas en la Iglesia cristiana, el bautismo y la cena del Señor. La Iglesia romana católica dice que hay siete prácticas autorizadas, incluyendo bautismo y la cena del Señor. En la mayoría de los casos, estos sacramentos deben ser administrados por una persona sacerdotal, para que posean una naturaleza e influencia santa. Solus Christus no niega la profesión de un ministro en la Iglesia, a quien se le ha cometido la proclamación pública del Evangelio y la administración de los sacramentos. De lo contrario, afirma que Cristo es el único sacerdote, el gran sacerdote de su Iglesia, y que no gracia que salva es comunicada a los seres humanos excepto a través de él. Sus ministros, sus pastores y maestros, son comisionados por él, para que traigan la luz y vida de salvación a la atención de los santos y pecadores. Pero ellos no son los administradores de salvación en ningún otro sentido, además de ser mensajeros y directores de verdad bíblica. Soli Deo Gloria Solo a Dios sea la gloria Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión Solo a Dios sea la gloria Soli Deo Gloria Enseña que toda la gloria es de Dios solamente Porque salvación es ejecutada solamente a través de su voluntad y acción No solo el regalo de la toda suficiente expiación de Jesús en la cruz Pero también el regalo de fe en esa expiación Creado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo Es el trabajo único de Dios Los reformadores creyeron que los seres humanos, aún santos y papas y clérigos canonizados por la Iglesia Católica Romana No eran merecedores de la gloria concedida a ellos Estuvieron convencidos que ciertas enseñanzas de la Biblia Eran necesarias para el verdadero entendimiento del camino de salvación La fe cristiana estuvo en peligro de ser derrumbada Al menos que estas doctrinas hubieran sido enseñadas con precisión, poder y persuasión Ellas todavía continúan a ser retenidas en la mayoría de las iglesias reformadas hoy Y en muchas iglesias evangélicas también Sola Escritura Solo la Biblia es nuestra autoridad final En cualquier área de la vida porque es la Palabra de Dios Solo Cristo, en su vida perfecta y muerte expiatoria en lugar del pecador Es la base para que seamos aceptados con Dios Solo la gracia de Dios en Cristo Y no obras de mérito humano o esfuerzos Son la razón por que Dios salva pecadores Solo por fe es el medio por el cual pecadores reciben y se apropian de esta gracia de Dios Y sol y deo gloria Solo a Dios pertenece la gloria para salvar a pecadores Y por todo lo demás en esta vida y la por vida Levas a tu gran mansión Solo a Dios Sea la gloria Solo a Dios Solo a Dios Solo a Dios